Recordemos que el 7 de agosto está al lado de una plaza importante que se acaba de construir, un centro comercial aquí en Campeche, ¿no? Entonces, bueno, debe de ser un lugar que se armonice con lo bonito de la plaza, con lo bonito del 7 de agosto, ¿no? Ahí tendremos que trabajar de manera directa en coordinación con el gobierno federal, con la Pesca, con la Secretaría de Pesca y APICAM, para que los tres hagamos un buen equipo en la cual ya, por lo que tengo entendido, ya se metieron unos proyectos a la con la pesca a nivel nacional para que se hagan unas longas pesqueras allá y lo que reste, pues, el APIC aporte para dejarlo de una manera como la que deseamos los campechanos.